Allí anda mi carnal Chira, bien listo a pechar un concreto aquí con otro ayudantazo que traemos Aquí, aquí, echele un saludo a la cámara, ay compa Díganles que aquí vamos a tirar un concreto Igual no somos profesionales, pero van a ver que va a quedar bien chévere Para si alguien quiere hacer en su casa un concreto, así se le pega aquí puro Puro concretazo, aquí vamos a tratar de hacer un concreto, a ver si no nos queda mal, les vamos a pasar un procedimiento ahí, iren Cuatro pulgadas de grueso, se le echa su base de grava, para que quede bien sentado De una manera bien simple, con las taquitas por la orilla para sostener el 2x4 Aquí, va a quedar bien, alistando herramientas Alistando herramientas, y ahí viene el camión, iren Ahí viene el camionzón, y déjenme voy a decirle que se venga porque si no se cae en un hoyo que está ahí Volvemos ahorita en un segundo Ahí tenemos un poco tirado, un poquito concreto tiramos, otro pedacito lo vamos a emparejar Porque antes de que se haga duro, iren, como no somos profesionales, tenemos que hacer de a poco a poquito como quiere el camión No dice nada, él trabaja, es muy accesible, trabaja con uno No tengan pena decirles que van a esperar un poco para emparejar, iren Ahorita lo vamos a emparejar con un 2x4 A nivel Así va a ir quedando, iren Ahí tenemos que echar a carraquillados porque no alcanzamos a sacar las cosas que trae el camión Este es el siguiente paso que se le da aquí al concreto, iren Ahí donde está como un poco rasposo Se le da con esta unas 2 o 3 pasadas para irlo alizando No puedo hacer la grabación muy bien yo y haciéndolo Pero estoy tratando de explicar un poco, iren Esta como no es una de estas flotas llanas profesionales para hacer esto Bueno, si es, pero no tiene una cadena que va en la punta Tiene uno que, cuando la pucha uno Para enfrente Tiene uno que Bajarla de la parte de atrás Y cuando la va a regresar de allá, como ahorita que llegué a la pared La levanta uno así Y se la trae estirando para atrás, iren Ay, disculpen que no se miró Pero así es Así es Mira, a ver carnal, dale aquí, ire Dale, dale aquí Para grabarle un poquito, aquí les voy a mostrar un poco Mi carnal va a hacerlo Y yo le voy a grabar, es que yo solo para grabar y hacerlo Está un poco difícil Esto es para sacarle como el jugo al concreto Y que quede liso Y emparejarle como los pequeñillos detalles que quedaron Con la emparejada, con el 2x4 Mi carnal ahí le va a hacer Y yo voy a tratar de grabarle un poco Más cerquita, ire Así se le va sacando el jugo Miren Llegando a la orilla Se levanta para arriba Y se lleva para atrás, ire Así Así se lleva para atrás Bien suavemente Porque si le puchas para abajo Se atora Así se le hace, ire Así Y como ahí donde está Ahí donde está bien rasposo Ahí iren Si ven rasposo Se le van a pasar una o dos O tres veces Para que quede bien licito, ire La diferencia La diferencia Bájale más Bájale más Ándale Así mero Así mero se le hace, ire Así mero se le hace Se levanta de allá Se levanta de allá Y se le trae de vuelta para atrás Y ahorita va a empezar a quedar liso Quizás se le tenga que hacer dos o tres veces Acá en la parte de atrás de nosotros Tenemos un árbol Y nos está haciendo Nos está haciendo batallar un poco Con el tubo de la De la De la Plota esa Así se le hace, ire Si ven ya se van borrando los poros que tenía Miren Se levanta de allá Para traerla para atrás Se levanta así Así es la forma que Que se le puede hacer, ire Nosotros no traemos una herramienta profesional Porque Ya cuando te dedicas exactamente a esto Puedes Tener la que tiene una cadena enfrente Para girar el tubo Y ella sola Se levanta y se Se levanta y se Y se hace para atrás Nomás giras el tubo para la derecha O para la izquierda Pero esta es una Como digamos Como más manual Esta es una más manual ¿Verdad? Porque pues Desgraciadamente no nos dedicamos exactamente a esto Lo sabemos hacer Pero no nos dedicamos Y Pues si estás viendo el video Y te sirve algo Comenta Haznos un comentario Que te parecen nuestros videos Tratamos de Este es un Este es un concreto De 26 por 13 Atrás en el porche de la casa El camión ya está terminando su trabajo Ahorita nos toca a nosotros Nomás alisar esto Y que quede Perfectamente Así se le hace de esa manera Ahorita vamos a orillar A trabajar en la orilla Y Y todo ahorita Solamente lo estamos haciendo esto Antes de que seque Para que quede Bien bonito Como no somos muy profesionales Pedimos el concreto Que quedara poquito Poquito suave Poquito aguanoso Para que no nos gane Porque no somos profesionales A lo mejor un profesional Acaba rapidísimo Pero nosotros No Aquí viene el amigo ¿Quieres decir Hi A la cámara? Yeah We're going to be on YouTube This is the concrete man Hi So he's a nice guy He wait for us To finish So Now I got to pay I don't want this But I got to pay Okay You're going to see on YouTube Alright You're going to see the video on YouTube Alright Yeah We're going to load it out on YouTube So Alright If you want to see him Okay The boss he's giving Some for lunch Because he's a nice guy He paid his lunch So It's a Great people guy And Okay So I want to say thank you Thank you See you next time Alright Now I'm going to watch out Get out Okay Okay, sir Okay Y él se va bien contento ya Porque Ya nos dejó nuestro concreto Su agradecimiento Así debe de ser Así debe de ser El patrón aquí le pagó Su lonche Él se va bien contento Y así debe de ser amigos Hay que compartir Con la raza Aiden Si quieres echar un concreto En tu casa Mira Así se ve de bonito Es muy sencillo Así Ahorita esas líneas Se las vamos a borrar Ya que doria un poquitito más Le vamos a pasar una vez más Y las vamos a borrar Bien profesional Y Se los mostramos más adelante Aiden Así quedó Así quedó La 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 El concretito Ahorita lo vamos a terminar Nomás asegúrense Quien vaga Asegúrense de estos Estos Pinecitos que pusimos de madera No los dejen salidos para arriba Porque al momento que vas emparejando Con el 2x4 O con su regla No funciona Se te atora Entonces Que quede toda la parte de arriba libre Para que lo pases Y así va a quedar Así va a quedar de bonito Por concreto Ahí andamos amigos Ahorita continuamos en el video Aquí el siguiente paso Es con esta herramienta Que tiene una curvita Es para orillar La orilla Que no quede filuda Para cuando quites Sus 2x4 De forma Que quede bien Bien Con volondito así Para que no Te tropieces Si se llega acá Hay un niño O algo afuera En tu Porsche Que anden jugando No se No se vaya a lastimar No se vaya a cortar Entonces con el filo cuadrado Y este es Para esto Miren Solamente se va Se lleva aquí en la orilla Así Mira camarógrafo Acércate más para acá Acércate de acá De más De más para acá Para enseñar Un poco bien Cómo funciona esto Esta Se va Aquí Se la lleva uno pegada A la mera orilla Y sin aplanarla tanto Hay unas más anchas Que benefician más Porque no se hunde mucho Esta se hunde mucho Por delgadita Pero pues Funciona Para lo que va a ser Funciona Para el mismo trabajo Entonces Para atrás Se le hace así Y pegada a la orilla De aquí De esta es la guía Y luego Cuando se le va a dar Para adelante Se hace así Así de esta manera Y luego de vuelta Para atrás así Y empieza a quedar Ya Ya lisa La esquina Así Y este bordo Que queda Ahorita se lo vamos A deshacer Va a quedar muy bien Entonces Es para atrás Es así Levantado De acá Un poco De acá De esta punta Porque si le haces así Si Lo que pasa Va haciendo muy feo No funciona Entonces Lo tienes que hacer Así de esta manera Levantada la punta Un poquito de acá Y cuando vayas Para adelante Levantada poquita La punta de atrás Así No tanto Y es de la De la forma que queda Así 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 queda Ya después Ahorita va Está un poquito Un poquito aguado Pero le vamos a arreglar Y repásale aquí Más cerquita La cámara Para que vean La diferencia Aquí mero en frente Para que se vea La diferencia Así queda Ya se va alisando Este Este bordo Que se hace aquí Se lo vamos a A borrar Se lo vamos a borrar Este solamente Para hacer La esquina Volonda aquí Es el orillero Para que no quede Filudo Porque si no Si no quedaría Filudo Aquí se ve la diferencia Así Aquí se ve la diferencia Si quitáramos La madera esta Aquí se ve Volondo Y acá se quedaría Cuadrado Y si te caes Te resbalas Te golpeas Y te accidentas Entonces Este es Este es el secreto Para esto Que no quede Filudo Y no te vas A lastimar Ya sea La persona Que sea Que no se lastime Entonces Así vamos a continuar Y ahorita Que seque un poquito Más Con esta Con la flota Ahorita que seque Un poquito más Con esta flota De 16 pulgadas Se la vamos a borrar Así 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 se la vamos a borrar Se la vamos a borrar De esta manera Pero ahorita Todavía esta muy aguado Ahorita solamente Estamos Costando tiempo De hacer Un video aquí Explicándole a la gente Un poquito Yiren Así Así se le borra Y Quedo bien bonito Yiren Así se le borra Así Este piso Va a ser Escoviado Solamente Lo más Lo más Escoviado No va a ser Piso firme Piso liso No va a ser Nada de eso Porque es afuera En un patio Entonces El piso Liso Afuera No funciona Porque te resbalarías Con el hielo Cuando es tiempo de hielo O que esté bien mojado Te resbalas Entonces Así va a quedar Yiren Quedaría de esta manera Así Y solamente Ya nomás Con una escoba Se le escovió Ahorita les mostramos El Más adelante El paso siguiente Pero así queda Así queda Y ahorita nos vemos Amigos En otro En otro En otro comienzo Del Del siguiente proceso Así Así vamos a empezar Un rato Miren Ahí vamos a dejar Que se seque Un ratito Ahí íbamos Marcando la línea Pero está muy mojado Todavía muy aguado Miren Profesional El concreto Este si es profesional ¿Verdad compa? Ah si Miren Y después De un buen Concretazo Miren Ahí está El banquete Unas gorditas Y con una Con una cervezona Miren Corona Bien a gusto Aquí Miren Ahí está el banquete De unas gorditas Miren La déjenme Eche una Miren Ay Papá Antla Tus hijos Vuelan Miren Con una Salsita Bien Bien Perrona Nomás Que lástima Que no puedo Echarle salsa A ver Ponme Le salsa A ver A ver Ahora me toca Salir A mí Aquí Miren Miren Así Con una Salsita Ándale Compa Échele A ver Usted Échele Uno Miren Aquí Gracias A la Mujer De mi Carnal Que le echó Unas gorditas Bien Perronas Miren Así Vamos a disfrutar Una gordita Ahorita Chulada Chulada Si alguien Quiere Gorditas Llamada 1800 Concrete Punto Com Y les Va a mandar Unas por Correo No Pura Broma Miren Unas gorditas Aquí Bien Buenas Bien Sabrosas Y Esto Está Para chuparse Los dedos Un like Aquí Miren Disfrutando Una gordita En lo que Seca El concreto Porque Ahorita Lo vamos A arreglar Bien A ver Si no Nos duele La panza De andar Ahí empinados Arreglándolo Pero Ahí está Nos vemos Ahorita Pongan Un like También A las A las Gorditas Doña Erika Así se Llama Gorditas Doña Erika Por si Quieren Hacer Un pedido Ahí Nos vemos Enseguida Este es El siguiente Paso Del Concreto Irle Dando Con Una Escoba Para que Quede Rayadito No se Alcanza A ver Muy bien En la Cámara Pero Así Así Funciona Así Funciona Aire Va Dejando Un poco Rayadito No queda El piso No queda Liso Porque Tiene que Quedar Un poco Rasposo Para que No Cuando En tiempo De hielo Nieve Nieve No se Le pegue Si es Piso Liso Ahorita Solamente Le estamos Dando De ahí De la mitad Para acá Porque Está muy Aguado Para allá Apenas le está Pegando el sol Y va a andar Bien Ahorita Pero ahí va Así lo vamos a hacer Todo Así se le va Haciendo ahí Como en la parte Que está buena Así Se le van Desborrando un poco Las rayas Que quedan Así Así es como No se alcanza A ver muy bien Por la sombra Pero Ahorita vamos a pasar Ya como queda El final Aquí la sombra Nos hizo un poco De De Malobra Para Ver Pero miren Así se ve Lo escoviado Y lo que no está Escoviado Ahí es la diferencia Miren Lo escoviado Es Esta parte Y Sin escoba Es esa parte Ahí va El corte De De la escoviada No se ve Muy bien Por la sombra Pero Ni modo Miren Así se le va Haciendo ahí Así se le va Haciendo muy bien Miren Ahí livianito Porque está todavía Como un poco Un poco suave Pero así Así se va pasando Livianita la escoba Y donde Como un poquito Ya más dura La mezcla Se le va Puchando Así es como va Trabajando La escoba Airen Así de bonito Así de bonito Queda No más que la sombra No nos deja Trabajar a gusto En la grabación Pero así está Airen Así Así va Y así nos va a quedar Ya Eso es el terminado Ya El orillero Ya se hizo Ahí está Así quedó Toda la orilla Este es Un jale Un poco Detenido No es tan Y luego Pior No somos profesionales Pero ahí va Un poco